Llegaron los fariseos que comenzaron a discutir con Jesús y para ponerlo a prueba le pedían un signo del cielo. Jesús, suspirando profundamente, dijo, ¿por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se les dará ningún signo. Y dejándolos, volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Palabra del Señor. Los textos de hoy nos hablan de la fe y de ser capaces de pedirle a Dios en total confianza. La confianza es lo que a nosotros nos garantiza poder vivir este regalo que Dios nos ha dado, que es justamente la fe a la cual nosotros estamos llamados a cultivar, a que crezca. Esa fe que viene en forma de semilla y que nuestra tierra, nuestra vida es la que la recibe y que está a nosotros que esa tierra sea una tierra rica para que realmente la semilla pueda dar fruto. Y lo primero que tenemos que hacer es, con Dios, no jugar a pedir pruebas, a tener todo claro. No usar la calculadora con Dios, que es lo que muchas veces lo hacemos, no solamente lo que tiene que ver con nuestra vida, sino también con el mismo. Calculamos demasiado qué me quiere decir, por qué me lo dice, si me lo dice, si no me lo dice y a dónde quiere llegar. Cuando uno realmente ama y tiene a Dios en el centro de su vida, no importa lo que venga de él, lo va a recibir con total confianza, sabiendo que es lo mejor para nosotros, aunque por el momento tal vez no podamos entenderlo. Entonces, no tenemos que pedirle esas pruebas, ni esas referencias, ni esos signos, como hacían los fariseos, ni en la primera lectura, como se decía, si no piden con fe, no va a tener sentido. Justamente es la confianza ciega en aquel que lo ha dado todo, que nos ha demostrado que su amor es tan grande, que lo sigue dando y sigue entregando su vida por nosotros. Por eso no usemos, reitero, esa calculadora, porque hace que perdamos esa capacidad de disfrutar de lo que viene de Dios y de esa sorpresa que siempre nos causa cuando el Señor tiene esos planes para nosotros. Nunca nos va a proponer, nunca nos va a pedir algo que no esté a nuestro alcance, sino que por el contrario, el que nos conoce más que a nosotros mismos, por supuesto que todo aquello que nos propone va a ser para nuestro bien, para que podamos crecer y para que podamos seguir adelante y que vayamos descubriendo el sentido de ser cristiano en esta vida, tan desafiante, pero con la certeza de que Él camina a nuestro lado. Que seamos esas personas que día a día vayamos aumentando nuestra fe y nuestra confianza en Él, sabiendo que estamos en las mejores manos, si realmente dejamos que Él actúe en nuestra vida y le abrimos nuestro corazón. Que así sea. ¡Suscríbete al canal!